ahora vamos a catar nougat en un bote de 10 mililitros a un 3% de aroma sobre una base 50 pg 50 vg y más de un mes y medio de maceración del día 14 del 9 desde ahí vale 14 del 9 no estoy o lo voy a probar en el ice tip pico con el hadali con unas resistencias alguien con el 0 24 y algodón mug y lo voy a pegar a 0 25 vatios bueno 25 vatios 0 25 no perdón a 25 vatios que nos dice el fabricante de este nougat nos dice que es un sabor a turrón de nueces vale nos recomienda entre un 2 y un 3% de aroma y el tiempo de maceración no lo especifica lo de hecho lo tengo aquí en el cipico con el jabalí no hay para atrás lo apeamos pero violenlo en olfato lo que me da es a nueces digo a nueces almendras perdón tengo aquí un poco de haberlo rellenado vale voy a coger un poco más porque que no coge ni gota vamos a coger un poquito de aquí una gotita lo dejo aquí se me caerá pero bueno probando esa gotita si me trae un recuerdo al turrón pero no al turrón blando sino el turrón de almendras este duro bueno lo he dicho que lo tengo aquí jadalín y lo va a pegar vamos a ver me da notas de sobre todo las frutas secos a hacer las almendras son bestial vale almendras dulces y alguna amarga hay mezcla vale porque si me da un toque de amargor me da un sabor como a caramelo tostado a leche y un toque pero por detrás muy atrás muy bajo a miel el problema es que éste sí que sabe a leche vale o por lo menos a mí me da sabor a leche vale es la leche y la leche y las almendras son lo predominante pues que sea leche de almendras vale como te digo que no con lo que hayan mezclado luego el caramelo está por detrás y luego más atrás detrás del caramelo está lo que es el toquecito de miel que la anda y está bastante bueno a ver es una cosa diferente a turrón en realidad te puedo recordar pero ya tengo que el turrón al duro vale al de almendras tenía caramelo y lleva bueno pues eso al inhalar me da el sabor de hoy el toque de esa leche el toque de las almendras y al exhalar es se mantiene esas notas de almendra de leche al exhalar me aparece el toquecito de caramelo y la miel y el dulzor y un poquito de amargor vale la miel ya te digo que es muy tenue o sea muy poquito es que lo tenéis que probar es que a ver es un lo que digo yo es lo que me la sensación o el sabor que me está dando mi paladar pero lo tenéis que probar para saber a qué sabe hay que probarlo o sea yo puedo decirlo os puede servir de más o menos pues de nota sabe decirlo para decidiros si queréis comprar o no pero vamos ya te digo el aroma la verdad que está muy bueno vale a ver no es para tirar o para hacer una como digo yo para decir no o sea está y el toquecito de leche no a todo el mundo le va a gustar vale pero bueno ya os digo lo que siempre digo mmm queréis saber a qué sabe este aroma probarlo comprarlo si queréis saberlo sabes y no pues bueno soy libre ya sabéis qué sabéis los sonidos de las monoteas de las monoteas se acercie le dicen